El storytelling es tu historia, tu verdadera historia. Es importante, tú la tienes que mostrar allá donde puedas, porque si la trazas bien, si todo el mundo tenemos detrás una historia bonita, si la trazas bien, esto te va a permitir conectar con el público, un público que quiere artistas auténticos, que quieren artistas verdaderos. Ese artista debe saber contar bien su historia, su storytelling. Entonces te voy a dar algunas claves, porque al final es ideal que vayas un poco con una historia organizada, bien estructurada, pero ya te digo que parta de tu verdad. La historia no puede estar alineada en este caso con argumentos que no sean verdaderos, porque eso al final es engañarte a ti mismo. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer en una historia es contarle y comenzar con ese momento con el que tú conectas con la música. ¿Cuándo nace tu pasión con la música? ¿Cómo? Una clave que te doy para la historia es que te adentres en el mínimo detalle, ¿no? Eso es lo que hace que el público ponga el foco realmente, no te quedes en la superficie. No es igual decir, bueno, pues yo conecto con la música cuando tenía siete años y ahí me enamoré de la música. No es igual decir eso que decir, bueno, pues cuando yo tenía siete años, en mi cumpleaños, mis padres me regalaron una guitarra, una guitarra de juguete. Esa guitarra, recuerdo, que me llevaba horas y horas en el cuarto queriendo imitar a artistas que le gustaba a mi hermana mayor. O sea, al final adéntrate en detalles, especifica en el detalle mínimo, porque esto va a hacer que tu historia sea muchísimo más impactante y más rica. Entonces, lo primero, conectar desde el momento en el que nace tu conexión, tu pasión verdadera con la música, ¿vale? Después, añade momentos de dificultad. Seguro que has tenido momentos de dificultad para llegar donde has llegado. Pues mira, mi familia no quería que yo me dedicase a la música, o en el colegio, o en el instituto, se reían de mí. O sea, ¿qué momentos de dureza has tenido de complicaciones, de falta de entendimiento? Seguro, ¿no? En todas las historias hay dificultades que hemos tenido que superar para conseguir algún tipo de resultados. Y dentro de esto, otro consejo, es que muestres tu vulnerabilidad. El mostrarnos vulnerables hace que la gente empatice mucho más con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existen artistas perfectos y esto va de ser auténticos. Pues si somos auténticos, muéstrale a tu público tu sencillez, tu naturalidad, tu cercanía. Vamos a ser vulnerables porque no somos máquinas imbatibles, ¿vale? Otra historia que a continuación podías añadir en ese orden que te estoy contando es el propósito. ¿Cuál es tu propósito con la música? ¿Qué quieres mejorar de este mundo? ¿Quieres hacer que la gente se ame más? ¿Quieres aportar energía positiva? ¿Quieres, bueno, seguro que dentro de, en el fondo de todas tus ideas y de toda tu manera de pensar, hay un propósito claro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te mueve con la música? No me digas, bueno, que la gente escuche mis canciones y les guste. Vale, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú le quieres dar, no? Para esto hay un pequeño ejercicio que es, bueno, el día que tú ya no estés, espero que sea dentro de muchos años, ¿qué huella quieres dejar en las personas? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando tú ya no estuvieras, ¿no? En esta vida, ¿vale? Y por último es el cierre memorable. Bueno, cuenta también en la actualidad si tienes logros, bueno, pues, he pasado por estas dificultades, no sé qué, no sé cuánto, las he ido superando de esta manera, ahora mi propósito en la música es tal y en este momento estoy feliz, he conseguido, tengo tres discos en el mercado, he llenado salas míticas como esto, 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 o he conseguido, he sido premiado con tal, si tienes algún logro, por supuesto, lo metemos en esa parte final, ¿no? O sea, al final el camino del héroe, ese punto A y punto B y las dificultades que has tenido para llegar de ese punto A al punto B llevado a la música, bueno, pues, finales, cierre memorable, cierra esa historia de una manera memorable, con una frase que resuma ahora cómo te sientas, ¿no? Y con una frase que te defina actualmente como artista. En mi caso, mi frase es creer, crear, crecer, ¿no? Y siempre la utilizo como remate final en mi discurso. Bueno, pues tú, tu historia, búscale esa frase que cierre de manera memorable porque en una entrevista, en cualquier contenido, en redes sociales, en un directo, en Instagram, en Stories, tú puedes utilizar diferentes ventanas para contar tu storytelling, tu historia. Si tienes una página web, por supuesto, tu historia tiene que ir ahí. Si tienes, si vas a lanzar un CD físico porque lo quieres vender en tus conciertos, tu historia tiene que estar ahí. El storytelling es una excelente manera de conectar con un público que quiere cada vez más artistas puros, auténticos. No lo olvides.